¡Suscríbete al canal! En este juego fue un 50-0 Un 52-0, no me acuerdo cuánto fue Y nada, y la verdad que dije Lo he hecho de menos Joder, qué camperos son, ¿no? No lo sé ¿Pero qué dices, colega? ¿Qué dices? Espera un momento Primera vez, consigo ganar Encima hay un español en el otro equipo Claro A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, lo que pasa es que tú ¡Oh, una asistencia! Cosa poco lo he matado No mato, ¿verdad? ¿No hay asistencias? Se indigna totalmente Joder, tío Y lo se va a tomar por culo ya Joder Con lo bien que iba yo Ah, por cierto La Galilea esta es un chico, mano La verdad Como me... Me mate encima el español Es que... Cago en 10 Son los más ratas No te cabres, hombre ¡Mírale, tío! ¡Que sé que te estoy dando! El español mando 2, colega Puta conexión de 100 megas Porque el otro retraído lleva la banderita Mira, mira, mira Mira que lag Mira que lag ¡Por favor! ¡Mira que puto lag! Me da la baja a las dos horas Cago en la puta Madre mía, ¿eh? ¿Quién diría que estabas haciendo un live del Black Ops 1 Y ha cabreado yo? A ver Este juego es muy fácil Es súper sencillo Es súper sencillo Sí, sí, sí Súper sencillo Joder, macho Lo que ha tardado En morir Encima los del otro equipo Son un poco baquetes Hay que aprovecharlo Cristian, cada vez que dices eso Haces que yo Me he hecho más Que no, hombre Tonto, Rona Si tú también juegas bien Hay que decir Que mi novia también se saca partiditas, ¿eh? Que yo la he visto jugar Y doy fe Y doy fe No me cago la torreta, ¿eh? No importa Con un cuchillo Si yo no me llevo bien con él Están aquí las ratillas Están aquí las ratillas Están aquí al final las ratillas Te lo juro He visto una caja moverse por ahí Como si andase Claro Te lo juro ¿Por qué no? Te lo juro, ¿eh? Ha sido una situación súper graciosa Pero es que mira ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces ahí, tío? Ah, vale, que estás inactivo, macho Qué asco, dame ¿Qué? Que luego te digo Enseño lo de la caja Te lo juro He visto la caja Vale, luego Al final del vídeo Si no lo ven Ya no Me meto yo en el modo cine Me meto yo en el modo cine Luego Mira, tío Me cago en tu puto madre Es que Todos los españoles Asquerosos Hay arrinconados Luego nos quejamos De los gris Pero, macho Te lo juro Te lo juro Con algunos españoles Tengo una pata en la boca Bien dada Pero te quieren morir, tío ¿Quién más son todos los dos? Mira, y pone abajo el tonto Encima en el clan Uno contra uno Tonto A ver, a ver Calla Ya van, ahora Con la segunda mierda Oportunidad Una tontería Muy grande Por la espalda Por las Por lo Nada Nada, doble Pues que sepa Que estamos Es que yo no sé Ni cómo estamos ganando Todavía Y dicho aquí Estoy pensando también En hacer un vídeo De preguntas y respuestas A ver qué os parece Me han cegado Y a ver qué os parece Vale, así que Los que queráis hacerme preguntas A los A los dos Los que queráis En los comentarios O Twitter Me mencionáis A ver ya A ver, sé que tengo un romance Con Alberto Y tú lo sabes Sí Sí Con Alberto Lo tengo yo Sí No, en serio Los que queráis Hacéis la pregunta En el comentario O en O por Twitter Que no arranco Y ya está Y pues Si hay suficientes Si hago un vídeo Respondo a todos los que pueda Evidentemente No hagáis respuesta No hagáis preguntas estúpidas Tampoco de Cómo te sacan los mocos Porque ya he visto Que alguna gente Si se la habéis hecho En otros canales Por eso digo Que lo ahorréis conmigo Básicamente A ver No Hemos perdido Hemos perdido Y te matan a ti al final Ven Yo te quiero Además es lo que te estaba contando Yo creía que me estaba siguiendo Y evidentemente 26-14 No está mal 5-3 Coño también está bien Poco a poco Cojonudo Pues nada chavales Lo he dicho Nos vemos en la siguiente ¿Y tú algo que decir? Feliz Navidad Uy uy Soy américa Vale sí Feliz Navidad Vamos en la siguiente Adiós Rabi